Ahora, esto solamente es algo que está sucediendo en Santo Tomás, pero bien sabemos que ahí, así como ustedes, hay más personas que están sufriendo las consecuencias de la deforestación. Es decir, por ejemplo, ustedes se han agrupado para poder defender su localidad, su comunidad. ¿Saben ustedes de otras organizaciones que están igual que ustedes? Por ejemplo, estamos nosotros que somos de la, nuestra asociación se llama Alcadicto, una asociación de personas con discapacidad del municipio de Santo Tomás. Estamos a la defensiva también, a la defensiva de la deforestación, porque esto le está afectando bastante lo que es al 25% o al 30% de las personas con discapacidades de Santo Tomás. Ya de que nosotros tenemos un censo alrededor de 412 personas con discapacidades, entre niños, jóvenes, adultos y adultos ancianos. Y la mayor parte de estas personas viven de la agricultura. Ahora, debido al daño que ha habido de esta deforestación, muchos ríos se han secado. Que era su fuente para poder regar. Era una fuente de vida para ellos. Sus cultivos. Ahora, ya no, se enfrentan ante otro problema. Claro. Ya no están ante un solo problema, hoy tienen dos problemas. Así es. Poder ver. ¿Y de dónde está sacando el agua entonces para...? Ellos tienen que cargarlo de otros lados, de otros que... de algunos chorros de agua... de chorros, ¿verdad? O acantariala de otros lados, ¿verdad? Claro. Porque ya lo que eran los ríos, de donde ellos se alimentaban, ahora ya no lo pueden hacer. Así es. Bueno, hablemos de las formas también de cómo se siembra aquí en El Salvador, porque para... Hay muchas técnicas que realmente lo que hacen es quemar el suelo, deforestarlo, y en El Salvador pues lo vemos a diario. Eso sería, digamos, como en el caso de las... de la siembra de caña de azúcar. Las cañas de azúcar arrasan... arrasan cuando lo van a sembrar y arrasan cuando lo están recogiendo. Entonces esa tierra queda infértil. Hay otras técnicas también de... de sembradillo, pero también hay otra forma, otros lugares, no solo Santo Tomás. Santo Tomás solo sería una pizquita, digamos, de El Salvador, pero hay otros lugares donde se está deforestando y misericordialmente. Y todo eso está acarreando lo que decía el doctor Ayiba, de que de alguna forma estamos nosotros contribuyendo con estas deforestaciones al cambio climático. Al calentamiento de la tierra. Y esto nos trae como consecuencia un desastre ambiental en el futuro. En Santo Tomás específicamente, ahí por la... esta construcción que se está haciendo de 416 casas, eso es lo que dice Gueyo. Bueno, pues nosotros sabemos que... Ahí se está afectando el clima, se está afectando los ríos, porque eso va a ocasionar inundaciones en el futuro. Los señores de la empresa han construido una planta de tratamiento que eso, invariablemente, va a ser una fuente de contaminación. Primero va a ser poquito, porque los líquidos de las aguas residuales siempre van a rebalsar. Pero en el futuro, cuando esas plantas ya no le dan tratamiento, todas las aguas negras van puras al río. Y ese es un río que está alimentando a una cuenca, que es una cuenca bastante, como se llama, importante para el desarrollo hídrico del territorio de Santo Tomás. Allí abarca Santiago Texacuango, abarca Olocuilta, abarca Santo Tomás, parte de San Marcos, porque eso viene, como se llama, toda esa cuenca. ¿Y esa zona no es como industrial también? Fíjese que no, ahí es básicamente agrícola. Y está así, especificada por las directrices del mismo Ministerio de Medio Ambiente. Primero, que es una zona de recarga hídrica. Segunda, que es eminentemente agrícola. Otro factor que a nosotros nos preocupa, que más del 90% del territorio de Santo Tomás es vulnerable por su forma topográfica. ¿Verdad? Inundaciones, deslaves, todas las cuestiones. Y eso nos ocurre, digamos, Santo Tomás es como un ejemplo. Pero de esas formas de territorio hay bastantes en El Salvador. San Marcos, digamos, Santiago Texacuango, que está arriba del lago de Ilocuango. Todos esos territorios son territorios quebrados, que su topografía no permite esa clase de construcciones que allí se están dando. Porque hay que decir que esa construcción que ahorita nosotros estamos, por la que nosotros estamos, nos hemos unido para ver cómo podemos minimizar los daños. Esa construcción solo es un ejemplo, ¿verdad? Porque allí, en el futuro, nosotros tenemos conocimiento de que ellos piensan hacer más.